El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado este miércoles que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM, incorporará a partir de 2017 a su cartera de servicios un test genético que pretende ahorrar el tratamiento de radio y quimioterapia al 40% de las mujeres que sufren cáncer de mama. Vamos a poner en marcha un test genético que tiene una complejidad tremenda, que por supuesto vale dinero, pero el dinero es poco cada vez que hablamos de vidas, que pretende ahorrarle el tratamiento de quimioterapia o de radio a casi un 40% de las mujeres en tratamiento de cáncer de mama. Porque la experiencia nos ha demostrado, de este plan que ha ido evolucionando con el tiempo, de este lazo que ha ido mejorando la vida de mucha gente y la calidad de vida, nos ha demostrado incluso que a veces en las ganas de curar se aplican tratamientos, digamos, excesivos. Tal y como ha subrayado el presidente García Page, se trata de una medida pionera en toda España que acompañará a otras como la consolidación de los programas de detección precoz de cáncer de mama, cáncer de colon o el cáncer de cervix, que beneficiarán a 525.000 potenciales mujeres de entre 25 y 65 años a partir del año que viene. Hoy quiero acordarme de las mujeres que lo están padeciendo. Por eso, además, no nos conformamos en seguir insistiendo en el plano. Y ya llevamos más del 75% de atenciones de este año, más de 100.000 mujeres citadas. Vamos a sobrepasar los 140. No solo el plan nos ha llevado a extenderlo a otras enfermedades también oncológicas, como el cáncer de colon, que lo estamos haciendo y creo que va a ser con un éxito tremendo. Merece la pena cada vida que salvemos, sino que lo vamos a hacer también en el colectivo de las mujeres para el cáncer de cervix. 525.000 potenciales chicas y mujeres afectadas a las que vamos a meter en este programa a partir del año que viene. En este contexto, el presidente regional ha recordado cómo Castilla-Almancha se situó a la vanguardia en la lucha contra el cáncer de mama con los planes masivos de prevención, cuyo grado de cumplimiento a estas alturas del año se sitúa ya en el 75% en el número de atenciones, con más de 100.000 mujeres citadas y la previsión de superar a finales de 2016 los 140.000 test. Así lo ha avanzado el presidente del Ejecutivo Autonómico tras la entrega de los convenios suscritos entre el Gobierno regional y los 29 grupos de desarrollo rural para la puesta en marcha de proyectos en el marco del programa Líder en Castilla-La Mancha, en un acto que se ha celebrado en el centro cívico y cultural. El plan que vamos a presentar ahora y que esperamos que nos apruebe la Unión Europea para mucho tiempo y que sea un hilo conductor para los siguientes que vengan es el de insistir y mucho en la prioridad de la incorporación de los jóvenes al mundo rural. Si hay algo que te dice todo el mundo cuando vas es que se está envejeciendo la población, si es que se están yendo los chavales. Esto tiene mucho que ver con muchas cosas, pero desde luego tiene que ver con la actividad económica, con la localización y el asentamiento económico. Estamos muy contentos de la cantidad de gente que se ha apuntado al último programa de incorporación de jóvenes, 2.000. Además, conjuntamente, en pareja, que eso ya casi parecía imposible, en pareja. Esta es la línea. Vamos a insistir en esa prioridad. Los grandes cambios del plan de desarrollo rural van a ir en esta dirección y también vamos a aprovechar, consejero, para mejorar las dotaciones en la línea de la que nos hemos sentido siempre muy orgullosos, como es el de la agricultura ecológica, que ha tenido polémica y en la que no voy a hacer sangre en los últimos tiempos, pero que, a pesar de la polémica, ha incorporado también a bastantes, a más de 2.000 nuevos agricultores ecológicos en esta última convocatoria y 21.000 hectáreas más que el año pasado en explotación de este tipo. Gracias.